Buenas tardes, yo soy Ileana Salmán de Online Música y Espectáculos. El día de hoy tenemos dos invitadas que nos vienen a presentar su más reciente sencillo y pues para hablarnos de él, les doy la más cordial bienvenida a Delí Prada y a Laura Román. Hola, mucho gusto estar acá. Me da todo un gusto también andar por aquí. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Platíquenos un poco en retrospectiva cada una, ¿cómo fue su inicio en la música? Lau, ¿quieres empezarnos? Bueno, entonces me mando yo primero. Pues mis inicios yo creo que yo los contaría desde los nueve años, que fue cuando me llevó como una guitarra y a la par yo estaba en el coro del colegio, entonces empecé a tener esas dos opciones musicales ahí a la mano y empecé a hacer canciones. Y desde los nueve hasta ya los dieciséis que saqué un primer EP como de solista y luego de ahí ya me fui a la capital acá de Colombia a Bogotá y ahí ya empecé a hacer ya como con otra banda saqué un disco, luego con la siguiente banda otros tres discos y ahorita ando ya de solista nuevamente. Yo hoy en este caso sería igual también desde muy chiquita que estuve metida como en varios escenarios específicos, no solamente de música sino como oratoria, teatro y demás, pero siempre canté desde muy pequeña y tenía muchos elementos de juguete, no sé, de banderetas a pianitos, pero hasta que empecé a estudiar piano yo creo que sí, ahí como que consolidé la idea formal de hacer música, de estudiar música y también me dijeron desde canto, pero fue desde pequeña también. Desde pequeña. ¿Las dos son cantautoras? Sí. ¿Sí? ¿A qué edad hicieron su primera composición? Yo a los nueve, a los nueve años fue que pensé. ¡Qué lindo! Yo es que creo que, yo me acuerdo que pequeña yo hacía canciones, es más, me acuerdo de una, la voy a cantar, pero es que yo me hacía canciones completas y no las apuntaba y no las grababa, sino que las hacía y mi memoria pésima, no sé acordar, pero me acuerdo una que decía como, música en el aire, oh, 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 y es que estaba como escuchando mucho Belinda en ese momento yo, entonces ya hacía cosas súper pop, pero creo que desde que me senté, la primera vez que me senté a escribir una canción, y yo dije, bueno, ya, es una canción, la grabé, la escribí, fue dos mil diecinueve inicios, por ahí, o dieciocho, a finales creo. Pues las dos comenzaron muy pequeñas en esto. Sí, sí, toda la vida ya, pero... ¿Están estrenando su nuevo sencillo Animal? ¿De qué nos habla esta canción? Bueno, Animal, al menos desde mi perspectiva, como cuando la creé, digamos, básicamente habla sobre una invitación a los seres humanos, que nosotros y nosotras nos crecemos como especie que somos, como una especie que se vincula emocionalmente, y que eso está bien, que está bien desnudarse, que está bien vulnerabilizarse ante otra persona, y que dejemos de perpetuar dinámicas tan tóxicas y tan dañinas, digamos, con las otras personas, específicamente en relaciones sexoafectivas, y que tiene mucho que ver en cómo tratamos a la naturaleza, por eso se llama Animal, porque la conquistamos, la destruimos, la contaminamos, pero es nuestra, y así hacemos con nuestras relaciones, entonces casi que ese orgullo, ¿verdad?, de vivir las relaciones con mucha emoción, que al fin y al cabo la emotividad es lo que nos sostiene. Excelente, precisamente en este tema tienen una colaboración juntas, ¿cómo se da el acercamiento entre ustedes? Eso fue por una dinámica de un perfil de Instagram que se llama Canción Minuto, que propone, pues, el ejercicio de hacer canciones de un minuto, con, o sea, como con la temática de una palabra que ellos dan cada sábado, entonces estamos haciendo las dos como esas dinámicas por nuestra cuenta en nuestros perfiles de Instagram, y Ale me contacta para hacer una canción, las dos de Canción Minuto. Entonces, desde ahí ya quedamos conectadas, y luego, por aparte, me contacta el productor de Animal, que es Jonah Méndez, con el que, al que yo conocí en persona en Bogotá, y me dice que está produciendo el primer ejercicio de Ale, y que, pues, a ver si, si también yo canto ahí un pedazo, porque querían como una colaboración, y yo, pues, yo no sabía que ellos dos se conocían. Entonces, la coincidencia de, pues, de haber dado con ellos por lados separados, pero que estuvieran también como muy relacionados, estuvo muy chévere, y tan pronto me pasaron la canción, pues, a mí me gustó muchísimo. Entonces, de una yo quise hacer parte ahí, y así fue que se dio. Tal cual. Perfecto. ¿Qué tan difícil les resultó el proceso creativo de este sencillo, con esto de la pandemia y, pues, todo lo que ha surgido? Bueno, de mi parte, nada, porque ya la canción que estaba hecha antes de pandemia, pero tal vez, en la parte de producción, fue más como desde la casa, ¿verdad? Con Jonah, productor, desde un como home studio que armamos ahí, digamos, improvisadamente, y no nos transportamos a ninguna otra parte o así, y Lau le fue bastante parecido, ganar desde la casa y luego mandar eso a un medio de sonido y así. Todo online. Todo online. ¿Y el videoclip también? Ah, bueno, el video, sí, no fue online, porque lo hicimos. Eso fue, bueno, la protagonista del video, que es Raquel Rodríguez, artista de movimiento, ella, pues, le propusimos que queríamos una propuesta de actuación y danza y movimiento en general, que fuera como muy cotidiana, pero que pudiera tener movimiento y realmente yo no quería que se tratara el video solo de mí o solo de Lau, también pensando que ya estamos en dos partes completamente diferentes, entonces era muy difícil hacer el mismo video con las mismas luces, con la misma foto y demás. Entonces, ahí salimos las dos, súper, súper fugaz en el video, pero, bueno, hicimos el video de una casa de unos amigos aquí cerca, adelante con todas las medidas y demás, y luego una cafetería que nos prestaron el espacio aquí de acá a Costa Rica para grabar otra parte del video. Excelente. ¿Cuántos temas forman parte de este EP? ¿Del mío? Sí. Eso. ¿Cuatro? Es que siempre uno dice que son tantos y luego hay más o menos, pero son cuatro, animal incluido. Ok. Ahora, Laura, también estás estrenando, te estás lanzando como solista. ¿Ya tienes algún...? Sí. Empezó, esto de la cuestión solista empezó también en pandemia el año pasado, de hecho hace, bueno, como en junio del año pasado saqué mi primera canción y luego en enero saqué la segunda que se llama Sin Muerte y enseguida, bueno, vino la colaboración con Ale y este año yo, pues, mi plan es sacar como un disco que también lo que dice Ale, pues, no sé todavía, o sea, yo tengo ya varias canciones como ahí planilladas, no sé cuántas van a salir ni no sé cómo es la dinámica del lanzamiento, pero sí invito a la gente a que se conecten, pues, con Ale conmigo porque vamos a sacar música, dijo sí o sí este año. ¿Vienen más colaboraciones entre ustedes? Pues, viene más sorpresas, no sabemos específicamente qué, pero viene más sorpresas y eventualmente yo sé que estaríamos en el mismo espacio para poder hacer conciertos y cosas como ya todo se pueda mejor. Excelente. Y para cada una, en lo personal, ¿qué canción disfrutan más interpretar? ¿De cualquier canción? Sí, de cualquier canción. Yo quiero decir, quiero contar que ayer yo estaba matizadísima, como dijimos en Costa Rica, tocando Sin Muerte y en piano. No te conté. ¡Pues, qué bien! Es una canción, bueno, puedo decir que es una canción que disfruto mucho cantar ahorita. Sí, últimamente, me ando muy pegada. Qué lindo. ¿Laura? Ya, cualquier respuesta me halló. Esto, para, bueno, para los que vean esta nota, Sin Muerte, para que vayan y la busquen, que es mi canción, mi última canción. Y pues, si Ale la canta, bueno, ustedes también para que la canten. Y no, pues yo, obviamente, que también me he gozado mucho Animal. Pero también quiero agregar que una que disfruto mucho cantar es Liquor Lip Loaded, que es una vaina en inglés, Liquor Lip Loaded Gun de Sticky Fingers. Me gusta esta canción. Perfecto. Si no fueran cantantes, ¿a qué se dedicarían? Es que ya me dedico, digamos, a la poesía y a la literatura, pero pensando en que algo que no estoy haciendo en este momento, creo que sería bióloga. Me gustaría mucho ser bióloga. Ojalá Marina. Uy, yo también, antes de estudiar música, también yo estaba queriendo ser bióloga, pero caí en cuenta que me daban miedo algunos animales. Y yo dije, no puede ser. Le he miedo a los animales. Bueno, en mi corazón los quiero, pero a veces como que la tristeza de las cosas baila. Entonces, de pronto estaría más bien, no sé, es una muy buena pregunta. No, nunca me la he hecho. Pero en este momento yo de pronto me inclinaría más hacia la psicología o algo así. Perfecto. Después de que pase esta pandemia, ¿qué escenario les gustaría pisar? Es que yo pienso más en países que escenarios porque no conozco todos los estadios, teatros y demás, pero evidentemente México necesito ir y conocer bastante a México. Ya estuve en Puebla y me enamoré y de verdad que creo que dejé mi alba allá. Si a alguien le caigo mal es porque dejé mi buena persona allá en México y no volvió. En México ocupo mucho ir a Colombia y juro que ni siquiera es solo por un lado, sino porque siento una conexión muy fuerte con Colombia desde hace bastante tiempo. Y a Cuba también creo que esos tres países me gustaría mucho visitar. España. Cuatro. Sí, esos países también. Creo que yo, pues México fijo siempre también por, o sea, en cuanto a musicalmente, siento que la gente siempre es muy receptiva. Entonces sí o sí es muy chévere visitar allá y llevar música. Me gustaría, claro, que ir a Costa Rica también, sobre todo porque, o sea, además de esta colaboración en países en general, siento yo que me parece muy lindo. O sea, desde lo que veo desde afuera y de hacer música allá también me parece como una experiencia muy chévere. Y no sé, también si España o Argentina también y pues los festivales que hayan todos. Me han dicho donde sea, hacer música donde haya. Muy bien, estoy segura que así será. Como compositora, ¿quién les gustaría que interpretara algún tema de ustedes? Uf, buena pregunta. Qué difícil. Es que podríamos decir algo súper ambicioso. Qué loco. Yo voy a decir algo muy ambicioso y con todo el respeto del mundo porque no es pensando en que me estoy comparando, pero obviamente tengo un respeto enorme. Creo que Silvana Estrada me encantaría, la verdad. Sí. Ah, sí, Silvana. Es una muy buena, muy buena artista. Muy buena a todos. Muy buena a todos, sí. A mí me gustaría, de mi época, de las que yo crecí, pues, que es Natalia Lafourcade. Me gustaría mucho que ella pudiera cantar. Aunque yo digo, pues, ella es re buena cantadora, o sea, compositora. Entonces, ahí es donde uno dice, las personas que yo admiro también componen, pues, las que yo admiro componen muy bien. Entonces, quién sabe si cantarás ajenas, pero me encanta. Igual también podría ser alguna colaboración o algo así. Sí, imagínate. Sí. ¿Algún nuevo proyecto? Bueno, yo quiero contarte, además de, pues, los EPS o discos que se vengan parte del lado, y míos también, yo voy a sacar mi primer libro este año. Estoy muy emocionada por eso. Se llama Cuando yo vengo sobre el hormiguero. Es un libro de poesía con la York West Press. Y tal vez al rato me voy a ir una vuelta por México para ir a repartir el libro y hacer, este, presentación. Entonces, también que estén atentos para eso. Súper, es el libro. Sí. Ya lo quiero leer. No, yo sí no tengo nada aparte del disco. Entonces, pira ahí con el libro de Ali, porque que estén pendientes de un artista que hace como poesía y música, me parece como algo muy fresco, muy novedoso. Ay, gracias. Y que va muy relacionado. ¿Cómo? Va muy relacionado también con la música. Claro. Antes de dar por terminada la entrevista, si quieren hacer una invitación para los seguidores para que escuchen su nuevo sencillo o invitarlos a que lo sigan en sus redes sociales, adelante. Dale, empiezo. Entonces, bueno, hola, amigos y amigas. Muchísimas gracias por este espacio aquí conversando con Iriana. Yo soy Aleli Prado. Yo soy Laura Román. Los invitamos a que escuchen esta nueva canción que trae Ale, en la que yo tengo el gusto de participar, que se llama Animal. Y a mí me pueden encontrar en redes como arrobalauraromanco. Y a mí como Aleli Prado. nos estamos viendo y escuchando. Eso. Excelente. Muchísimas gracias por la entrevista. Fue un gusto que nos acompañaran el día de hoy. Y esperamos tenerlos de nueva cuenta aquí en Online, Música y Espectáculos. Mucho éxito con esta sencilla. Muchas gracias, Iriana. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego.